A los mulligan tendremos otra vez cazador en contra ahora de Demon Lock al parecer Mmm, que raro, no salen las cartas por parte de Don Tausand A ver si podemos ir al mulligan contrario, si, para poder volver a salir de aquí Vamos a ver, creo que ya se corrigió, bueno, no es necesario Tenemos por parte de Rexor Picador a la muerte, ejecutar, embate con escudo y eructador de lodo En las manos de Don Tausand, bueno, este Demon Lock Con la Maestra del Dolor, el Clama Vacío, Enano de Hierro Negro y Llama de las Sombras Vamos a ver los Flamed Imp, si no me equivoco, no Va a ser este Impplosion, creo que se llama así esta carta Que tiene alrededor de la posibilidad de darte de 2 a 4 de daño y generarte 4 imps Todo dependiendo del daño Clama Vacíos Probablemente también tengamos ahí a Yaraxus Esperando Sigue pensando el brujo Ir por una carta o bajar de una vez por todas esta Maestra del Dolor Miren, que bonito guerrero tiene ahí El guerrero Saiyajin Yo no sé que siente la gente cuando Si siente tristeza o felicidad al tener un Un cazador en dorado Creo que deberían ir considerando seriamente No sé, tomar un curso De villano Porque créanme que le han hecho pasar malos ratos a muchos A muchísimos jugadores Bueno Pensando hasta lo último El buen Tontousand Si quieres ya bajar algún esbirro Tener un cuerpo La Maestra del Dolor es una buena opción Ya la invoca Y es turno de Rexor Acólito del Dolor Moneda Acólito del Dolor No sería nada mal Prefiere ir por la armadura No está desesperado Sabe que no va a recibir mucho daño en estos turnos Defensor de Argus Ahora sí La transfusión de vida se le hace más fácil Y tenemos El primero de los vigías flotantes Ya va a empezar a caer en una muy buena curva de manada El buen Tontousand Y Rexor Va a ir con la picadura de la muerte Diciendo ¿Sabes qué? Ya de una vez No quiero lidiar con este esbirro más adelante Que le permite estarse curando Y sacar Dross de una manera mucho más fácil Interesante mano Yo creo que sí vería la oportunidad de un clama vacío Tienes buenas cartas que te devolverían muy buen value Al momento de ser asesinado este clama vacío Sería la opción de recuperar un clama vacío O tener ya tu vejía del vacío Otra Death's Bite Bueno Le va a servir mucho Ahí viene el primer acólito del dolor Dándole más value a la muerte Al estertor de la picadura de la muerte Lidiando Recuperando una carta extra Pensándose también Es la opción ideal Es lo que quiero jugar ahorita ¿Qué demonio debe tener en su mano? Porque aparte que estás jugando en Curva Maná Siempre te quedas con esta situación de que Juego una de las cartas que están más hasta la derecha Por lo cual Debe tener a lo mejor un demonio muy alto Se la está pensando Tiene miedo Y en una segunda transfusión de vida El robosanador ya se hace presente Y bueno Tres de daño Free A la cara Jugando muy bien con esta Este bluff Esta forma de decir ¿Sabes qué? Cuidado, eh Capataz Corel Ahora sí ya puede intercambiarlo Se lo puede pasar de muy buena forma Tengo un Capataz Corel Tengo un doble ejecutar Y Don Tauzon es Diablos Demonios ¿Cómo quisiera que ya estuvieras agrediéndome? Ok Aquí ya va a tener el trade completo Va a recuperar ¿Qué será? Si no se le vigía Ah, bueno, no Se queda con la vida completa Eran cuatro de daño Aquí le deja dos objetivos Muy atractivos A Raxor al siguiente turno Porque puede lidiar con ese enano de hierro Ok Lo hace de mejor manera Quita el clama vacío ¿Qué va a tener? Uy, el vigía flotante Muy mal Acólito del dolor Para potencializar o maximizar El poder De ese estertor Y el ejecutar para terminar De aniquilar A ese vigía del vacío No quiere que se le salga de control Jugando un segundo clama vacío Y probablemente Siguió el vidente Del anillo de la tierra Recuperando tres de vida No tiene un tablero muy aterrador del otro lado Hay una segunda death bite Lo cual Lo puede en buena situación Realmente puede seguir haciendo intercambios Ya no hay ningún demonio Y perdería mucho value de ese clama vacío No te esperarías Que tuviera dos armas seguidas Con el mismo valero El mismo poder Ya pierdes el value De ese clama vacío Doliéndole mucho A Don Tausant Y poniendo una situación excelente A Rexor En estos instantes Ya viene Otro tro Lo a Tev Siendo muy bueno también Cuatro más de daño A la cara Y bueno Don Tausant Ahora en situación de ¿Cómo lidio con este tablero? Quienes Llama a las sombras Destruye un esbirro aliado E inflige su daño a todos los esbirros Poder sobrecogedor Robo sanador Prefiere jugar Alrededor de sus coraciones Ya me recupero Puedo seguir haciendo Pues robo de cartas De una forma indiscriminada Y ya teniendo más Removals fuertes Rexor Para lo que es el avecine Y puede intercambiar todo Puede ir con Decide ir más tranquilo O bueno No quiere perder El valor de esa armadura Puede atacar a la cara Intercambiar este Acólito de dolor Sacar dos cartas Y ver todavía Que opciones tiene Para jugar Puede hacer el removal Completo de este tablero Se sigue preguntando Rexor No No se quiere precipitar Sabe que es La última Deathsbite Que le queda Y se pregunta Que puede tener Más adelante Con que más Puedo hacer proc Tienen torbellino Tienen bate con escudo Oh oh Rexor Dime que no te desconectaste Ok chicos Esto es raro Pasó turno Y no hizo Absolutamente nada En fin Tontausan Decide proseguir Ah si Se desconectó Rexor Que lástima Ahora tiene que recuperarse Desde atrás Maldición Tu oponente Se ha ido Veremos Si logra Reingresar Rexor Si no Esto nos va a forzar A ir Una pequeña pausa Chicos Para ver Que procede Creo que Don Tauzan Le está dando Tiempo Ya se reconectó A ver A ver A ver chicos Si estamos Corrobrando Que es lo que Estamos haciendo En este juego A lo mejor Ya de esta manera Le va a sacar Más value Si Ya pero Perdí mi turno Lástima Aunque créeme Que no Que hace En una posición Tan mala Si va a buscar La limpieza entera Y que mejor Un ejecutar Ahí Limpias Con todo El tablero Creo que Ni mandado A hacer Las dos bombas Golpeando la cara Castigando Bueno Solamente cuatro Puede buscar Un embate Con escudo Y lo va a buscar No 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 Tranquilo chico Prefiere Ir con el cazador Mayor Teniendo un esbirro Ya de cuatro De daño En el tablero Yo no hacía Alternativas Buenas para Don Tauzan Perdió un turno Logró regresar A fin de cuentas Se le sacó Más value A esa Deathsbyte Si recibiendo Mucho daño Tenemos Explosión Diaboliquilla Dos esbirros Solamente El año Necesario No le dio Más Y tendremos El defensor De Argos Para acompañar Esta velada No Decide detenerse Sabe que Tiene mucha Vida Todavía Hay Métodos De supervivencia Ahora juega Alrededor del control Del área Mística De Kessan Lástima Tendremos Eruptador de lodos Loatep Lo cual Bueno Es muy bueno Porque evitas La utilización De cualquier Hechizo La bomba Sordita Va a costar Demasiado Prefiere ir Con la lechuza Ya quiere Evitar Quiere atravesar Todo esto Y ir directo A la cara Le resta Mucho poder A ese Eruptador de lodo ¿Qué respuestas Puedes tener Varonguedon Sería una Una respuesta Bastante cómoda Para Para Rexor En caso De que esté En su mano O en su deck En general ¿Qué hacer Ir a la cara Don Tawson Poder sobrecogedor Y lidiar Con loatep Bomba sórdida Generar Dos Escudos Quiere ir Poder sobrecogedor Va a ser Un intercambio Más grande Pero va a obtener Un esbirro De cuatro Y bueno Lo demás A la cara Señores Yo diría Que ese drago Lo tienes que hacer Si o si No le veo Ninguna Situación favorable A bajar un esbirro Más Sobre todo Porque ahorita Ya vas a estar A rango De Brawl Que ya está En manos De Rexor Y lo va a buscar Claro que sí ¿Por qué no? Todo torbellino De mejor forma Digo Limpias Con la mayor cantidad Un ejecutar Yo estaba viendo Un Brawl Y iría un poco más A RNG Pero no Logra llevarse todo Dejar un Dr. GG En el campo Cuatro cuerpos Y ahora ¿Cómo lidias con esto? Sargento abusivo Puedes jugar Silvanas Y quedarte con Dr. Boom Estudio en el líder Inflige daño Ataque a todos Los demás Te quedas con Dr. Boom De dos de vida Es una jugada Muy arriesgada Pero a fin de cuentas Te quedas con Esbirro de siete Y lo va a buscar Claro que sí Y veamos La limpieza Uno Dos Golpeando Tiene siete Y a fin de cuentas Se queda con un cuerpo De siete Dos No es lo mejor Inclusive creo que Podría ir con la cara Claro que sí Señor Ya está la doncella Escudera Regresándole algo De armadura Y más armadura Todavía ¿Por qué no? Con ese poder de héroe Siete Recuperados Teniendo el control Con un esbirro De cinco Cinco Lobo Profa temible Una bomba sórdida No está tan cómodo Ya Para Para Duntousand Si se ha frenado Ya no hay tantas respuestas En mano de De Rexor Sigue buscando Esos embates Con escudo Por si hay esbirros Que se le llegan A salir de control Defensor de Argus Bomba sórdida Bueno todo esto Dejando a rango De muerte A la pobre Escudera Capazal Puede ser muy bueno Mísica Quezan Diría hasta un embate Con escudo Claro Para no darle Nada más de vida Con el hacha Intercambiar a ese Defensor de Argus Y bueno Otros más de cinco De daño a la cara Recuperando Esos siete De armadura Veintidós de vida Trepadoras embrujadas Ahora está En una situación Horrible Horrible El brujo Podría buscar No sé Si te Trepadoras Sería la mejor opción Y Y potenciarlos Con el sargento Más un Shadow flame Llama de las sombras Creo que sí Lo voy a buscar así Te quedas con dos cuerpos Uno uno Bueno Dos cuerpos Dos uno uno Y dos uno dos uno Lo cual ya nos habla De algo de desesperación Silvanas Que bien Ahora Algún embate con escudo No Tendrías que ir nuevamente A reponer algo de armadura Capataz cruel Sí Para lidiar con el dos Dos uno Y evitar que pueda lidiar Con Silvanas De una manera fácil Porque solamente va a necesitar Uno más de daño Y un Mortal Coil Le podría dar eso Él está consciente Rexor está consciente de eso Tal vez Sigue guardando Esta posibilidad Para Para Hell's Cream Y se lo sigue pensando Yo me lo jugaría Capataz cruel Para buscar el control A fin de cuentas Eres un guerrero control Tienes que ir a controlar Y bueno Ahora ¿Qué puede hacer Nuestro amigo Nuestro amigo El brujo? A ver si podemos ir a la cámara Del brujo Para ver Ahí está Gracias Ok Busco ya La limpieza Con De Silvanas Tratando de regalarle ¿Qué esbirro le vas a dar? El Olvo Alfa temible Es la peor opción Y ya se lo regalaste Uy El emperador de Turizán Bueno señores Les presentamos La carta Más Rota Más rota Al momento Este es un embate Con escudo gratis Ahora Con nuestro amigo Brujo Tenemos un defrazo De Argus Que triste situación La que te encuentras Está el guardia apocalíptico En tu lugar Podría lidar fácilmente Porque no quieres Seguir regalando Cartas de costo Pues prácticamente De cero Como ya lo tienes Con el embate con escudo La pelea de cuatro El capataz con el de uno Aunque si estarías Descartando dos cartas Si quieres Recuperar algo de value Creo que el cazador mayor Y el guardia apocalíptico Serían tu mejor alternativa Lamentablemente Se salir de rango De big game hunter Hubiera sido muy bueno Para él Poder atacarlo Con un big game hunter Pero El gran cazador de bestia No pudo hacerlo De las suyas Que mal La situación Para este cazador Y a Don Tauzan Pues bueno A quedarnos con algo No podemos perder todo Prefiere jugar Defensor de Argus Sabe que no lo va a poder Atravesar Pero está en la posibilidad De regalarle más esbirros Gratis Y lo va a hacer Tiene el capataz cruel Ahí viene la doncella Capataz cruel Lobo y capataz cruel Y lo demás Señores Va a ir a la cara Tres de manada Una pelea Huevo nerviano Señores Esto prácticamente Ya está acabado El Dungar Va a seguir contra El buen emperador Sobreviviendo Y aferrándose A lo último Que le ofrece Esta partida Se sigue pensando Rexord Va a ir 5 a la cara Va a buscar a la forjadora Sabe que con un solo Gromash Que sale invocado Y creo que el embate Con escudo No está mal justificado Sobre todo porque Quita la opción De lidiar Contra tu escudera Ahí va Que buen Que buen escudazo 19 daño Y bueno señores A menos que salga Algo que le salve La partida Vigia flotante Esto ya va a ser 2 a 1 A favor Del buen Rexord Y Harrison John Solamente para decir Presente Más armadura 5 a la cara Y la victoria Chicos 2 a 1 A favor Del buen Rexord Y la victoria